Papa Francisco ha llamado a todas las presidencias de las conferencias episcopales. Es un momento de discernimiento, de oración, pero también es un momento operativo concreto para comprender cuánto es importante, sobre todo el sufrimiento, el sufrimiento de las víctimas y de los abusos. Este es el punto inicial para un camino que estamos haciendo. Es un camino que no es fácil, lo sabemos bien, pero esto es un camino. Estamos desarrollando una intención de cómo se puede enfrentar este problema y pienso que es un buen inicio hoy con el discurso del Papa, estas líneas operativas. Como el Sr. Shigun, el Cardinal Tagle, han dicho en las relaciones del inicio del día, es un momento, sobre todo, de escuchar, escuchar el sufrimiento, escuchando el sufrimiento, comprender lo que se puede hacer en la Iglesia y no solo en las víctimas. Es decir, que esto es un tema humano, como el Papa Francisco ha dicho muchas veces, es un tema por la Iglesia, es más por toda la sociedad humana, por todo el mundo y por todos los que sufren.